Encuentro justo con la señora ministra de salud, doña Mary Munibe, quien nos confirma de quién se trata estas renuncias que ya se hacen públicas. Doña Mary, gracias por la oportunidad de conversar y por favor, desde la fuente oficial, ¿qué es lo que está sucediendo? Sí, más bien, muchísimas gracias al medio de comunicación para aclarar y sobre todo para que no haya ahí morbo en el ambiente. Ustedes saben que cuando llega un nuevo jerarca a todo puesto público, genera un análisis y una valoración acerca de cuáles van a ser las líneas estratégicas de trabajo. Y en ese análisis y valoración, muy probablemente, de acuerdo a esa línea de trabajo, valora si el personal que se encuentra es o no el que va a responder a esas líneas estratégicas. En esa valoración, y ya después del mes que nos encontramos aquí, más bien el personal muy profesional que se encontraba tanto en los dos viceministerios como en la Dirección General de Salud, pusieron su carta de renuncia. Pero no fue porque tuvimos ningún conflicto ni nada por el estilo, sino más bien porque ellos valoraron dentro de la retroalimentación que yo les doy de esas líneas estratégicas que perfectamente pueden ceder ese espacio a una persona que se adecue más a darle seguimiento a ellas. Entonces, más bien habla de la profesionalidad y justamente de esa expertise que se genera en un puesto que es un puesto de confianza. Y ahí también me gustaría hablarle un poco a la población de qué consisten estos puestos de confianza, porque uno hasta que a veces está aquí adentro se da cuenta de para qué sirven. El puesto de confianza justo es para uno poder tener a la persona, no solo desde la parte de la confianza del trabajo, sino desde la expertise que requiere para darle solución a una problemática, a una visión o a una representación política dada en un determinado momento. Que si posteriormente esto se compensa y requiere más bien generarse un recambio, pues perfectamente no hay que hacer esa tramitología, ¿verdad?, para poder tener a otra persona. Entonces, para que tengan la claridad del asunto y sobre todo para quitar ese morbo que hay, ¿verdad?, porque ya sí, ahora sí, oficialmente tengo las cartas, entonces al tener las cartas ya esto ya es una realidad. Doña Mary, tiene ya las personas que van a ocupar estos cargos que repasemos, se trata de los dos viceministerios y de la dirección general. Exactamente. Obviamente, tanto ministro como viceministro son nombramientos del señor presidente de la República y esto de ahí pasa como por un tamiz especial. Entonces, estamos generando justamente esa valoración de los perfiles idóneos, pero no solo eso, sino también si se adecuan a la línea estratégica de la visión que tenemos de este Ministerio de Salud, ahora sí, innovador, pertinente en el tiempo, en esta reingeniería que se pretende hacer. Y de ahí, uno después de ese tamiz va y se los presenta al señor presidente para que ellos, dentro de ese análisis, den su aval. La dirección general sí es un puesto netamente validado acá y tiene que ser un coordinador importante. Yo le digo que es un gerente de procesos importantísimo a nivel de cada una de las direcciones regionales y las áreas rectoras. Entonces, estamos en esa búsqueda que yo se las brindaré oportunamente. Muchas gracias por la entrevista y la confirmación de esta noticia. Muchísimas gracias por estar aquí, Mati. La ministra de Salud, Mary Munibe, confirmado entonces, compañeros, la renuncia de los dos viceministros y de la persona que ocupaba la dirección general. Hay cambios que corresponden a una nueva adaptación necesaria en esta visión que la señora ministra trae aquí a esta cartera desde que asumió hace aproximadamente tres semanas. Desde el Ministerio de Salud, quinto piso en San José, Luis Diego Marín, 13 Noticias.